Hay un poema de Vicente Alexandre que a mí me gusta mucho, que se titula En la plaza, que cuenta lo que él vivió cuando fue a la Puerta del Sol el 14 de abril de 1931. Y me gusta sobre todo, voy a leer un par de estrofas. Él dice, no es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con el gran corazón de los hombres que palpita extendido. Y el final del poema dice, así entra, con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. Oh, pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir, para ser él también el unánime corazón que le alcanza. Yo me imagino una emoción de esta clase para hacia después.